El primer incendio forestal del verano en Andalucía ha calcinado 180 hectáreas de matorral bajo y espartizal. El fuego comenzó este domingo en una zona de edificio acceso de la localidad almeriense de Mojácar y ha quedado controlado sobre las 12.30 horas de este lunes. En las labores de extinción han trabajado sobre la zona 12 grupos de bomberos forestales con 84 efectivos, dos agentes de medio ambiente y cuatro técnicos de operaciones. También han intervenido cinco medios aéreos que realizan principalmente labores de refresco, aunque no se pueden utilizar camiones u otros vehículos dado el difícil acceso a la zona. Además está participando la unidad médica de incendios forestales. El fuego comenzó en el paraje Llanos de Antón y se han extendido por territorio de los municipios de Mojácar y Turre. Gracias. Gracias.